La psicóloga Gemma Pérez dio a conocer que los trastornos de ansiedad y depresión, así como el duelo, son los que suelen padecer las personas en el país ante las diferentes circunstancias e insta a tratarlos a través de ayuda profesional. Donde las personas se sienten devastadas, cansadas, porque primero puede iniciar con un duelo y los duelos no solamente es con la pérdida física de alguien, sino los duelos cuando los despiden del trabajo, cuando aquel familiar que tenía una buena relación ya no la tienen, cuando la pareja los deja, entonces empieza con un duelo ya sea físico o emocional. Luego empiezan con ansiedad y la ansiedad la podemos determinar cuando el cabello se nos empieza a caer, nos da mucha hambre o se nos quita el hambre y empezamos a un estado depresivo, un cuadro depresivo, que ya las consecuencias son más drásticas. Es decir, no solamente ya es emocional, sino que el cuerpo empieza a hablar, te empieza a doler la cabeza, otros sienten una presión en el pecho, le duele la espalda, no tienen ganas de seguir viviendo, todo le da sueño, todo le da pereza. Pérez dio a conocer cómo tratar a una persona con estos tipos de problemas y cuánto tiempo se deben atender. Tenemos que buscar ayuda profesional porque en todos los casos es diferente y quiero decirles que la depresión mata, si usted no se atiende la depresión no puede llegar a matar y una vez que lo mate pues toda la familia también sufre porque si usted la cabeza es la mamá y está en estado depresivo, obviamente ese estado se lo pasa a los hijos. De repente empiezan a llorar sin causa alguna y todo eso ustedes pueden ir anotando, tomando en cuenta para ver si están en un estado de ansiedad o si ya están entrando en un cuadro depresivo. Lo primero, hay personas que lo niegan, no quieren aceptar lo que están viviendo, pero el primer paso es que usted se dé cuenta que está teniendo actitudes diferentes, que aquello que le gustaba tanto hacer ya no lo hace y ya no le haya sentido a la vida, ya no tiene un motor para salir adelante. Todos son diferentes porque si es de duelo entonces por lo menos una vez a la semana, si ya está en estado de ansiedad dos veces por semana y si ya está en un trastorno depresivo se tiene que ver tres veces por semana porque el depresivo es el que te puede llegar a una muerte. Noticias 12, Darlen Tellez.